Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros el diputado Ernesto Rufo Ape, usted lo conoce muy bien, quien fuera primer gobernador del Partido Acción Nacional, senador, un político de larga trayectoria que conoce, por supuesto, perfectamente lo que pasa en México. Diputado, bienvenido. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Diputado, pues en medio de los escándalos, estos escándalos en donde se ha dado a conocer presupuestos de manejos irregulares de senadores de su partido del PAN o ex senadores algunos ya de Acción Nacional y otros partidos, recordamos que en algunas ocasiones usted aquí mismo nos advirtió pues de que algunos integrantes de Acción Nacional pues andaban en malos pasos. Lo dijo con una palabra que es bastante fea, pero bueno, platíquenos, ¿qué hay detrás de esto que está dando a conocer Emilio Lozoya en donde pues involucra a ex senadores del Partido Acción Nacional en el manejo irregular de dinero? Pues mire Ricardo, todo esto está en el marco de pues la lucha por el poder político a nivel nacional que se recrudece de sexenio a sexenio con los cambios de la presidencia de la República. A mí me tocó, como efectivamente mencionas, aparecer como senador. Gané la elección en Baja California en 2012 al 2018. Cuando arranca el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pues era obvia, evidente, la influencia del presidente Felipe Calderón. Nosotros tomamos protesta en septiembre del 2012, el presidente todavía le quedaba un par de meses en función. Sí. Y muchos de los nuevos senadores habían tenido origen en el gobierno de Calderón. Uno de ellos, por ejemplo, Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda. Y en la integración del Estatuto Operativo del Grupo Parlamentario Nuevo, recién empezábamos, la cláusula acerca de la transparencia de los asuntos administrativos del grupo, pues a mi juicio no estaba clara. Y la reclamé. Y dije que yo no firmaba tal documento hasta que no estuviera totalmente clara la manera, pues, de cómo tener esa transparencia tan necesaria. Y me di cuenta que otros tres compañeros tampoco firmaron ese estatuto. Y ahí empezó mi historia con ese grupo de senadores heredados del gobierno de Calderón y de alguna manera forzados a el presidente de ese momento del PAN, Gustavo Madero. Y son los que ahora están apareciendo en la denuncia del señor Lozoya. Aunque, bueno, está de la autoridad investigadora de la Fiscalía, pues, de mostrar con documentos, con hechos crecientes, las acusaciones del señor Lozoya. Ya están apareciendo otras acusaciones hoy y esta mañana acerca de también acciones de un hermano de López Obrador. Así que, menudo ambiente estamos viviendo en la República rumbo a las elecciones del 2021. Pero, para no apartarme de este asunto de los senadores del PAN y ex senadores, porque de hecho terminamos en el 2018, pero muchos se fueron del PAN, los renunciaron o ellos renunciaron, porque a través de todo este desahogo de asuntos, pues, se fue encantando, se fue fraccionando el grupo parlamentario, dado que estos senadores aludidos por Lozoya se la pasaban en la oficina de Emilio Gamboa. O ahí asistiendo en el escaño de él cuando estábamos en el Pleno. Y uno de los temas, uno de los tantos, pero muy importante, fue el asunto de la reforma energética. Y, pues, venía contenido en el Pacto por México que heredó Madero cuando entra al mando de Acción Nacional, pues, porque todos estos entendimientos se hicieron entre Peña Nieto y Calderón. A ver, dígame una cosa, diputado Ernesto Rufo, ¿a usted le consta estos malos manejos? ¿Usted vio estos malos manejos? ¿Vio que se les daba dinero a cambio de votos, etcétera? Vi la dinámica de esto que estoy narrando. Sí. Acabo de ver recién el asunto de estos paquetes de dinero. ¿No? Caray, uno está, pues, sorprendido porque eso nada más se ve en las películas, en las bóvedas de los bancos. ¿Cómo es que alguien maneja paquetes de dinero así en una oficina? Y luego veo, pues, una de las caras y la reconozco porque era uno de los asistentes de el senador Domínguez, que ahora es gobernador de Querétaro. Entonces, pues, yo lo que puedo decir, Ricardo, es que hubo una dinámica dentro del grupo parlamentario heredada por los acuerdos del presidente Calderón. Y, pues, yo creo que se le ha identificado a ese sexenio como el del PRIAN. Y estas personas ahora de las que hablamos, pues, estaban trabajando efectivamente con Gamboa Patrón. A ver, dígame una cosa, diputado Ernesto Rufo. Algunos de ellos se defienden, eso a mí me parece natural, diciendo que la reforma energética fue una propuesta empujada originalmente por el PAN. Y en eso, de alguna manera, tienen razón. ¿Qué hay de eso? Que es claro que nuestro país, en lo que se refiere al aspecto del petróleo, ocupa de políticas que nos lleven a ser competitivos y que eso haga que prospere esa área de la actividad nacional. Y los lineamientos que se tenían, pues, no lo, pues, abundaban para que hubiera ese tipo de inversiones. Yo sí y siempre he estado de acuerdo con que hubiera una reforma energética, pero yo voté en contra. Sí, usted votó en contra. ¿Por qué? Platíquenos brevemente, ¿por qué votó en contra? Por el proceso mismo de cómo se desahogó esto, entre los pinos, el de Calderón o el de Peña Nieto, los partidos políticos, el Pacto por México, que nos llegaba a los legisladores como si fuera un mandato. Y yo siempre dije, oigan, yo tengo cierta experiencia, he sido director de empresa, quiero ver, quiero opinar. Y estaba todo eso cerrado. Y el tema iba y venía entre esos legisladores señalados y la oficina de Gamboa Patrona ahí en el Senado, y solo nos llegaban con asuntos ya decididos, ya cocinados, porque así debía de ser votado. Y yo dije, no, yo no voy a votar, porque yo tengo mi propio criterio y no me han dejado ver. Entonces, por eso, estoy en contra. Dígame otra cosa, diputado Ernesto Rufo, ¿cree usted que va a ocurrir algo después de esto? Sobre todo, la pregunta es porque dicen los abogados, los que le saben al tema del derecho, que se están violentando principios constitucionales fundamentales, por ejemplo, el debido proceso, etc. ¿Cree usted que esto termine en algo? En un minuto, por favor. Sí, este asunto de los medios de comunicación, ya ves lo que estamos haciendo en este momento en el Zoom. Sí. Pues, ya aparecieron otros videos, ahora claro, que el hermano de López Obrador. Ahorita hablamos de esos. ¿Qué quiere decir? Que el control de la información ya no es como antes, ahora está mucho más abierto. Y eso lo que está provocando es de que se vean forzadas las instituciones, o mejor dicho, que los funcionarios que hacen operar esas instituciones, tengan que funcionar de una forma adecuada, porque la transparencia se va imponiendo. Así que yo le doy la bienvenida a estas tecnologías y que todo mundo busque la transparentación para que efectivamente puedan funcionar las instituciones nacionales. Yo creo que va a haber cambios, y es gracias a que ya la opacidad es menos probable, porque todo se puede saber, a cualquiera lo está escuchando. Muy bien, si nos permite, diputado, un momento, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más, volvemos.